muy buenos días mis hermanos les damos la bienvenida a su canal bajo el manto de maría santísima hoy domingo día del señor le pedimos a nuestro dios que nos permita vivir su palabra y ponerla en práctica señor envía tu espíritu santo sobre nosotros para que nos guíe nos llene de su luz de su paz de su amor que nos permita tener un corazón humilde para que podamos cumplir tu santa voluntad señor ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo 94 invitación a la alabanza divina venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya entra postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya durante 40 años aquella generación me asqueó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva aleluya gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén igno cristo alegría del mundo resplandor de la gloria del padre bendita la mañana que anuncia tu esplendor al universo en el día primero tu resurrección alegraba el corazón del padre en el día primero vio que todas las cosas eran buenas porque participaban de tu gloria la mañana celebra tu resurrección y se alegra con claridad de pascua se levanta la tierra como un joven discípulo en tu busca sabiendo que el sepulcro está vacío en la clara mañana tu sagrada luz se difunde como una gracia nueva que nosotros vivamos como hijos de luz y no pequemos contra la claridad de tu presencia salmo 92 gloria del dios creador el señor es admirable en el cielo aleluya el señor reina vestido de majestad el señor vestido y ceñido de poder así está firme el orbe y no vacila tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno levantan los ríos señor levantan los ríos su voz levantan los ríos su fragor pero más que la voz de aguas caudalosas más potente que el oleaje del mar más potente en el cielo es el señor tus mandatos son fieles y seguros la santidad es el adorno de tu casa señor por días sin términos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo por los siglos de los siglos amén el señor es admirable en el cielo aleluya cánticos tomado del libro de daniel versículo 3 57 88 al 56 toda la creación alabe al señor eres alabado señor y ensalzado por los siglos aleluya criaturas todas del señor bendecid al señor ensalzado con himnos por los siglos ángeles del señor bendecid al señor cielos bendecid al señor aguas del espacio bendecid al señor ejércitos del señor bendecid al señor sol y luna bendecid al señor astros del cielo bendecid al señor lluvia y rocío bendecid al señor vientos todos bendecid al señor frío y nevados bendecid al señor rocíos y nevadas bendecid al señor témpanos y hielos bendecid al señor escarchas y nieves bendecid al señor noche y día bendecid al señor luz y tinieblas bendecid al señor rayos y nubes bendecid al Señor, bendiga la tierra al Señor, ensálcenlo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecid al Señor, cantos germina, cuanto germina en la tierra, bendigan al Señor, manantiales, bendecid al Señor, mares y ríos, bendecid al Señor, cetáceos y peces, bendecid al Señor, aves del cielo, bendecid al Señor, fieras y ganados, bendecid al Señor, ensatadlo con himnos por los siglos, hijos de los hombres, bendecid al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecid al Señor, siervos del Señor, bendecid al Señor, almas y espíritus justos, bendecid al Señor, santos y humildes de corazón, bendecid al Señor, ananías, azarías y misael, bendecid al Señor, ensanzadlo con himnos por los siglos, bendigamos al Padre, al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensanzémoslos con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensanzadlo por los siglos, eres alabado Señor, y ensalzado por los siglos, aleluya. Salmo 148, a la alabanza del Dios creador, alabad al Señor en el cielo, aleluya, alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto, alabadlo todos sus ángeles, alabadlo todos sus ejércitos, alabadlo sol y luna, alabadlo estrellas lucientes, alabadlo espacio celeste y aguas que cuelgan en el cielo, alaba en el nombre del cielo porque él lo mandó y existieron, les dieron consistencia perpetua y una ley que no pasará. Alaba al Señor en la tierra, cetáceos y abismos del mar, rayos, granizo, nieve y bruma, viento huracanado que cumplen sus órdenes, montes y todas las sierras, álboles, frutales y cedros, fieras y animales domésticos, reptiles y pájaros que vuelan, reyes y pueblos del oro, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los viejos, junto con los niños. Alaba en el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra, él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles, de Israel, su pueblo escogido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabad al Señor en el cielo. Aleluya. Lectura breve, tomada del libro de Ezequiel, versículo 37, del 12 al 14. Así dice el Señor, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestro sepulcro, pueblo mío, sabréis que yo soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis, os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú, que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cántico evangélico. Guarda este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que os libra de vuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia y en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Guardad este precioso depósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Invoquemos a Dios, Padre, que por meditación de su Hijo envió al Espíritu Santo para que con su luz santísima penetrara las almas de sus fieles y digámosle, ilumina, Señor, a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz y te pedimos que este domingo que ahora comenzamos transcurra todo el consagrado a tu alabanza. Tú, que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu Iglesia difunda entre nosotros, los hombres, la alegría pascual. Tú, que por el Espíritu de la verdad adotrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu Iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Tú, que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti, único Dios verdadero. Por Jesús hemos sido hechos hijos de Dios, por esto nos atrevemos a decir. Señor, en este día te presentamos a la Iglesia, te presentamos a nuestro Papa para que tú, Señor, lo llenes de paz, lo llenes de luz, lo guíes y le des, Señor, su salud. Te pedimos, Señor, por los sacerdotes, te pedimos, Señor, por las... por aquellas personas, Señor, que te necesitan dentro de la Iglesia, por los que están consagradas, por los religiosos, por los seminaristas, Señor, para que tú los guíes, lo des fortaleza, para que tú, Señor, no le permita que se aparten de tu camino, llenándole de fe y confianza en ti. Señor, te pedimos en este día por todas las familias del mundo para que seas tú el centro de sus vidas, para aquellos matrimonios que están, Señor, en dificultades, que le falta el vino, que le falta tu amor. Sé tú con ellos, mi Dios. Para aquellos matrimonios que le faltan su niño, que están pendientes, Señor, de tu amor, para que tú tengas misericordia de ellos, Señor, y le permita, Señor, ser bendecido con sus hijos. Señor, te pido por los enfermos, te pido, Señor, los enfermos de cáncer, los enfermos de este virus, Señor, del COVID, por aquellas personas que están enfermas de depresión, enfermas de soledad. Te pedimos, Señor, por ellos, que tú los ilumines y los llenes de tu luz y de tu paz. Te pido, Señor, muy especial por nuestro Padre Elvin de los Santos, para que tu Señor te dé su salud, para que tu Señor le come de bendiciones. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están pendientes de ti, de tu amor, por aquellas personas que le falta el pan, que le falta el abrigo, por aquellas personas en esos países que están en guerra, para que tu Señor los ilumine, para que tu Señor no los abandone. Te presento, Señor, también por todos nuestros suscriptores que tienen, Señor, esperanza y confianza en ti, para que tu Señor no los abandone. Tú sabes, Señor, qué necesidad tienen ellos. Tú sabes, Señor, qué les falta. Sé tú con ellos, mi Dios. Bendícelos, protégelos, ampáralos y llénalos de tu luz. Señor, en tus manos estamos y te pedimos, Señor, por nuestra fundación FUDECAMI, para que tu Señor nos llene de paz, nos llene de sabiduría, para todos esos proyectos que tenemos, que seas tú que nos ayude a poderlos poner en práctica para ayudar a los demás y por nuestro canal, por nuestra comunidad, bajo el manto de María Santísima, para que seas tú con nosotros y que podamos ser instrumento de paz, ser instrumento de vida, de luz para aquellas personas que te necesiten, Señor. En tus manos estamos, que se haga tu santa voluntad, mi Dios. Señor, ponemos este día en tus manos y te decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios todopoderoso y eterno, que con amor generoso desborda los méritos y deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia para que libres nuestras conciencias de toda inquietud y nos concedas aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Le damos gracias, hermanos, por acompañarnos en este día a realizar las laudes. Y le pedimos al Señor que nos guíe y nos llene de su paz y de su luz, que podamos vivir un día lleno de santidad con nuestro Señor Jesús. Le pedimos a nuestro Dios que nos acompañe y que tengamos un día lleno de bendición. Y les recordamos que bajo el manto de María Santísima sabemos todos. Buenos días. Hasta mañana. Virgen María Santísima Gracias. 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 Gracias.